1, 2, 3 Cha-cha-cha, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Y coge el ritmo suave Cha-cha-cha, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Que vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha A la rubia hay que darle cariño A las tegras tremendo apretón A las blancas hay que darle besito Ay, pero todos llenan el vacilo Vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Oye, se baila en China También en Japón El vacilo, que rico vacilo Vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Y agarra a tu pareja y ponte a guarachar Vacilo, que rico vacilo Vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Oye, que linda está la fiesta Vamos a guarachar Agarra a tu pareja y ponte a guarachar Vamos a vacilar Vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha En esta tarde bonita Vamos a vacilar Con el uno, dos, tres Que baila mi cha-cha-cha Vacilo, que rico vacilo Cha-cha-cha, que rico cha-cha-cha Continúa y ponte a guarachar Va, tres Continúa y ponte a guarachar y 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 Rikacha, 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 Así llaman en Marte a cha 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 Los marcianos llegaron ya, Y llegaron bailando Rikacha Oye los marcianos llegaron, Llegaron ya, Y llegaron bailando rico cha 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 Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Rikacha No importa si eres de China, Japón o Ecuador Filipinos, oye, italianos se bailan mejor Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá Los bailan en Puerto Rico, Venezuela y Panamá Y ahí en Navarra la gente lo goza, mamá Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá Oye, la salsa cubana no va, no va a morir Porque la defendemos con el cha-cha-cha Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá Oye, el cha-cha-cha por aquí, cha-cha-cha por allá Un, dos, tres, cuatro, cha-cha-cha, qué rico, cha Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricachá Cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha Un, dos, cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha-cha Así Y ahora llegó el piano Y vacilón, qué rico, vacilón Cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha 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 Así nada más, aplauso para ustedes Aplausos 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 Aplausos